Luz Blanca Bien casados, primera pelea Mire al frente Piper Leo, oye, lo siento, pero me está dando una migraña, ¿vale? Escucha, no hacemos daño a nadie, tampoco infringimos ningún mandamiento, ¿vale? Solo cambiamos un dos por un siete, así que vamos antes de que explote Bien, ya casi estamos ¿Qué? Oh, no, 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 no puedes irte ahora, ¿de acuerdo? Haz como, haz como si no estuvieras No puedo hacer eso Sí que puedes, vamos Tengo que irme Leo, no puedes irte ahora, llevamos esperando en esta cola dos malditas horas y media Uh-oh